Y ahora es el turno de la nota de la semana de este portal UNCE. Ahora estoy acompañada por Fabián Ábalos. Él es coordinador artístico y también responsable del Paraninfo de la UNCE. Bienvenido Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, lo he convocado a Fabián para que nos comente sobre la sala del Paraninfo, porque ahora ha habido muchos aspectos que se han cambiado, se han renovado, así que contame sobre esto Fabián. Sí, por suerte sí. Después de tanta ansiedad que teníamos durante este tiempo, se pudo renovar la sala. Se hizo un trabajo muy bueno durante 45 días. Se agilizó muchísimo todo eso. Y debemos decir que sí, que está totalmente renovado. Donde se mandaron a retapezar todas las butacas, se puso una alfombra nueva. El escenario está impecable porque se hizo todo nuevo. Y todo lo que son cortinados y telones del escenario, también, todo nuevo. Cambió un poco el color. La sala está un poquito más de intimidad, pero se ha mejorado muchísimo la acústica. Quedó realmente muy bien. Y se hizo muchos trabajos que quizás no se ven en cuanto a lo que es la seguridad de la sala. Dentro del escenario se han hecho muchas cosas. También con respecto a una pantalla nueva que hemos puesto. Y bueno, en realidad muy contentos y felices. Esto hay que agradecérselo a las autoridades porque hicieron todo lo posible para que esto pueda suceder. Y en poco tiempo. Era un proyecto que teníamos hace tiempo. Que no lo veíamos por los tiempos. No se nos daba. Decíamos cuándo lo podemos hacer en enero. Vacaciones de invierno. No, vacaciones de invierno son 15 días. No llegamos. Bueno. Tomamos la decisión. Desde la Secretaría de Extensión, Nancy Giannuzzo, que hizo toda la gestión para eso. Se tomó la decisión y bueno. En 45 días, más o menos, se hizo. Pudo hacer todo ese trabajo, ¿no? Bastante para el tiempo, que también es corto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero fueron muchas personas las que trabajamos. Estuvimos todos ahí con los tornillitos, las butacas. Bueno, ustedes lo han visto, pero lo bueno es que se ha recuperado un espacio importante en la universidad. Fabián, vamos a hablar ahora sobre una propuesta que llegó desde Italia, ¿no? Que es una comedia. Sí, sí, una comedia. Muy linda comedia. La verdad que fue una experiencia muy linda. Esto se hizo en conjunto con el Instituto Nacional de Teatro, el Centro Cultural Homero Manzi, la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Extensión, que fue quien auspició este espectáculo. Y realmente sorprendidos. En principio, bueno, la convocatoria de la gente, trabajamos a sala llena. Estuvo un clima muy lindo y los actores realmente hicieron un trabajo fantástico, ¿no? Yo, mientras los miraba, me acordaba mucho de algunos años atrás, cuando en los cursos de teatro se daba este tipo de materias, que era la comedia del arte. Hoy un poco como que se perdió eso. Y lo que hicieron estos chicos arriba del escenario realmente fue como una clase de lo que es la comedia del arte. Lo importante y lo más lindo que yo he visto al día siguiente, que ellos dictaron un seminario, que fue el día lunes, a la mañana y a la tarde. Y hubo también una participación de casi 50 inscriptos. Y también todo referido a la comedia del arte. Y realmente los chicos disfrutaron muchísimo. Y para terminar esto, que en realidad me encantaría seguir hablando sobre el Parninfo, porque creo que es histórico y es un emblema aquí dentro de la universidad. Me gustaría que nos cuentes, que le cuentes al público, ¿qué se viene ahora para seguir disfrutando de esta sala? Proyectos muchísimos, muchos. Todo, obviamente, a su debido tiempo. Las academias se están organizando. En junio, los fines de semana van a haber muchas academias. Están todo tipo de danza. Y en lo que es, en la materia de teatro, estamos esperando con mucha ansiedad en julio, que por suerte Santiago del Estero va a ser sede del regional teatral. Es decir, que van a venir espectáculos que han sido seleccionados en todo el país, que han estado en el encuentro nacional de teatro. Y a su vez, todos los que fueron ganadores de las fiestas provinciales. Son varias las fechas que vamos a tener. Esto va a suceder el 29 de junio al 5 de julio. Y son muchísimos los espectáculos que van a venir acá. Se le calcula entre 20 y 25 espectáculos. La verdad que va a estar muy lindo. Van a ser unos días como una fiesta teatral en Santiago, que muy pocas veces sucede con respecto a esto de lo que es el regional. Y bueno, en el Parninfo tenemos que ya vamos a dar todas las novedades. Ya te vamos a dar toda la información de los espectáculos que van a venir. Hay una página de Facebook, ¿no? Del Parninfo, para que la gente se sume y se entere de lo que se viene. Todavía no tenemos exactamente el programa de todas las obras de teatro. Pero no solamente en el Parninfo va a suceder, sino que en las distintas salas de Santiago del Estero y en otros lugares, ciudades de Santiago del Estero. Son muchas. Pero bueno, vamos a tener una movida importantísima. Me pone muy feliz que el Parninfo esté renovado y esté renaciendo así de esta manera. Sí, sí, estamos todos mucho ahí. ¿Te imaginas cómo estoy? Bueno, felicidades Fabián y muchas gracias por acompañarme en esta nota. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí vamos a compartir en este cierre la entrevista que nos ha traído el compañero Gabriel Castañares sobre la obra esta italiana de Comedia del Arte. Chicos, cuéntenos un poco acerca del trabajo que acabamos de ver aquí en el escenario. Sí, es un espectáculo que David y yo hicimos para este proyecto más amplio que se llama Ultra Oceano, que es un proyecto sobre la memoria migrante italiana, la de hoy, la del siglo pasado, pero también, de alguna manera, la tradición, el heritaje, digamos, la herencia cultural de Italia, y entre lo cual, claro, la Comedia del Arte seguramente fue una parte integrante, una parte bastante gorda, ¿no? Y entonces, para el público que no sea italiano hablante, hemos pensado de traer este espectáculo que trata de algo que es muy italiano y lo explica también para que se pueda entender, para que pueda ser incluso limpiado de algunos prejuicios o falsas conocencias que se han construido acerca de ello. ¿Me puedes contar acerca de cómo nace la idea para armar este espectáculo que hemos visto hoy? La idea nace, la idea de, siempre la Comedia del Arte, con estas máscaras, hace una gira por el mundo, siempre gira por el mundo. Y la idea es continuar esta tradición italiana en el mundo, en una manera un poco más, un poco más de informaciones, un poco más de elección, espectáculo, porque nos han dicho que no mucha gente conoce la Comedia del Arte. Entonces, jugando con la Comedia, porque es un juego, como todo el teatro, pero esto es un juego particular, con de las reglas muy particulares, jugando, podemos explicar a todos qué es y cómo funciona la Comedia del Arte. Hablando de jugar, justamente, esta es una propuesta diferente, el público pasa, actúa con ustedes, ¿cómo se les ocurre esta idea de hacer interactuar al público que muchas veces por ahí ve una obra y no participa? Bueno, hay una explicación práctica que es intentar medir un poco cuánto el público se está enterando de lo que volvemos a contar, de cómo una historia tan grande se pueda reducir y contar en vez de escenificar. Esa es la explicación práctica para nosotros. Y luego la Comedia del Arte surge también de este juego, de la interacción que muchas veces surge más natural, improvisando, que tras ensayos y ensayos. Entonces, llevar al público en el escenario es también una manera para enseñar un poco que está detrás de una representación, enseñarle un poco, abrir la puerta de los ensayos, que también es algo divertido, es algo que se repite, pero es algo que se construye, que llama a emociones nuevas cada vez, y era un poco ensayar lo que está detrás de una obra cumplida, porque claro, la obra cumplida no la podemos hacer, somos dos. Sin mujeres, sin mujeres, es el problema. Necesito una mujer, de verdad. Por la obra. Por la obra, por la obra, ¿no? Y nada, esto es descubrir un poco lo que está detrás de una obra completa. Un mensaje final de los dos, para la gente que se acerque al teatro, no solamente a profesionalizarse o meterse en el teatro a trabajar, sino también a la gente que conozca, en este caso a través de una obra, por ejemplo. Bueno, el mensaje es divertirse, ¿no? Es una manera para... Divertir quiere decir salir del camino, en latín. O sea, quiere decir encontrar otras vías. Y las dinámicas que se desarrollan poniéndose en juego con el teatro son una manera para divertirse, para salir del camino que uno ya piensa tener y descubrir cosas. Esto es. Estoy totalmente de acuerdo. Esto, esto, divertirse, divertirse. Muchísimas gracias, ¿no? Hasta la próxima y bueno, los esperamos pronto. Venga, chao. Chao, chao, gracias.